Si necesitas activar tu Windows, te recomiendo GVG Mall, que es una tienda online para compras de licencias Microsoft, así como Windows y Office, completamente originales y a bajo costo. Solo tienes que ingresar a su sitio web, buscar y seleccionar el producto que necesitas activar, hacer clic en Comprar ahora. Si no estás registrado, es muy simple. Puedes hacerlo con tu cuenta Facebook o Google. ¿Necesitas un cariño? Ingresar código KING, clic en Solicitar para un 30% de descuento. Nada mal, tu licencia de Windows 10 Pro por 13,57 dólares. Y si chicos, es totalmente actualizable a Windows 11, así que procede con el pago. Puedes hacerlo mediante Paypal, entre otros. Una vez realizado el pago, en nuestro perfil estarán todas nuestras compras realizadas. Hacer clic en Visualizar la llave, la copias y nos vamos al apartado de Activar Windows. Cambiar la clave de producto, pegamos y activamos. Y listo mi gente, ya tenemos nuestro Windows 10 Pro activado y original. Para más información, link en la descripción. Chicos, tengo varios proyectos sin terminar, aunque no lo crean. Y desde años, los dejo guardados diciendo, mañana continuo. Y quedan olvidados en el tiempo. Y como dicen, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se vayan. Los terminaré antes que deje este mundo. Uno de ellos es este controlador MIDI, sampler y procesador de efectos para audio e instrumentos musicales. Basado en un Touchpad. Un Chaos Pad 2 de Core, que lo utilizaba algunos cuantos años atrás. Cuando pinchaba discos en eventos, fiestas comerciales, etc. En ese tiempo, estos procesadores de efectos eran toda una locura. Y en especial, cuando lo utilizabas con tornamesas, tocadiscos. Y esta bestia de acá, era una pieza fundamental. Hola mi gente, sean todos muy bienvenidos a un video más en el canal. Desde mi humilde cuchitril, con todo mi cariño para todos ustedes. De lo antes mencionado, tengo este Chaos Pad 2 desde el 2005. Del cual lo conseguí usado. Haciendo un treque, un tradeo. Por un smartphone de esos años, a un amigo. Le entregué mi dispositivo móvil, costando más del doble, por su Chaos Pad 2. Y lo sé, fue una locura. Pero lo quería. Aunque mi humilde opinión, un teléfono móvil tan costoso sea, con el tiempo, pierde su valor comercial. Mientras que estos equipos, perduran en el tiempo y se vuelven nostálgicos para algunos. O sea, para mí. Incluso, aumentan su valor. ¿Y cómo llegó a quedar en esta condición? Típico. Quise realizar una mantención. Unos cambios de pulsadores. Ya que en los que usaba con frecuencia, había que presionar más de lo normal para realizar el contacto. Ya estaban críticos. Y durante ese proceso, los cables rígidos que hacen conexión, comunicación a unas placas de PCB. Tanto como para entrada de micrófono, señal de audio, audífonos, etc. Comenzaron a desprenderse. Y me dio flojera realizar nuevamente la conexión. Quedando arrumbado. Pero hoy, lo tenemos que terminar. Lo que sí, reemplazaré este cable rígido, que ya no me da confianza, por este cable ID de unidades de almacenamiento de antaño. Ya obsoletos para algunos. Pero me servirá para volver a la vida a esta máquina. Así que fui cortando trozos del mismo tamaño y de 5 filamentos cada uno. Los del cable ID son un poco más angostos que el original. Pero me servirán igual. Realicé algunos cortes utilizando un bisturí y a una medida prudente. De modo poder desprender el forro aislante de cada cable. Y de cada extremo. O sea, pelarlos y dejar los pelitos. Los filamentos de cobre plateado, que es como un baño de plata para mejorar la conductividad, evita corrosión entre otras mejoras. Posterior a eso, suelo girar los filamentos de modo enrollarlos. Dejar una sola rosca. Todos unidos. Con todos los pelitos de cobre. Así es más fácil, cómodo, para estañar cada uno de estos. Ya con todos nuestros cables listos, cortados, estañados, etc. Es hora de realizar la conexión e unir en cada etapa de PCB que corresponda. Primero, comencé por lo más fácil. La salida para auriculares y entrada de micrófono. Uno era de 6 hilos, para auriculares. Y el otro de 5 hilos, para micrófono. Ya soldado el PCB, su limpieza, con alcohol isopropílico. El de toda la vida, el de siempre. Y posterior a ello, su cepillo, para descascarar restos de flux. Ya luego, cortamos el excedente. Yo utilicé un cortaúñas, para cortar más a ras de PCB. Ustedes ya conocen este proceso. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya va tomando forma. Tenemos dos módulos de los tres que tuve que desoldar en su momento. Solo estaría faltando el más complejo. El de entrada de fuentes. Así como señales de audio de línea, señales preamplificadas, como reproductores de CD, tapes, etc. Y por preamplificar, como de tornamesa, tocadiscos, también entrada y salida MIDI. Este último nunca lo he utilizado. Y alimentación de energía, botón power on off, entre otros. Pero saltémonos esta parte, ya que es lo mismo que el paso anterior. Soldar, limpiar y cortar. Así que ya con todo listo, armado, comencemos a ensamblar. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ya lo tenemos ensamblado y quedó de lujo. Ahora funcionará obvio. Obvio, ya que la última vez, antes de dejarlo tirado, abandonado, estaba funcionando. Con algunos problemas ya antes mencionado. Pero tenía vida. Efectos efectos especiales, algunos instrumentos como batería, platillo, etcétera, etcétera, etcétera. Posee 99 efectos para jugar y entretenerse. Yo lo utilizaba a lo más básico, más para efectos, pero sus fines eran ilimitados. Pero probemos cómo quedó, pongámoslo a prueba, conectemos y lancemos un track. ¡Suscríbete al canal! Ya sabes qué hacer, apóyame con tu gran like, comparte, activa la campanita y suscríbete al canal para estar atentos a más contenido. En el video de hoy, terminé uno de los muchos proyectos que tengo en stand-by, detenido en el tiempo, ya que por las circunstancias de la vida, han quedado pendientes. Pero los sacaremos uno por uno como el de ahora. ¡Uf! Se vendrán unos que ni les cuento. Y lo sé chicos. Este proceso no fue de tanta complejidad como algunos están acostumbrados a ver. No hubo reparación alguna. Solo reconstrucción de conexiones, cableado y el armado. Al que fue un verdadero rompecabezas. Y no olvidemos del tiempo dedicado en esto. Así que me quedaré jugando un poco con mi querido Chaos Part 2. Esto sería todo por ahora. Se vienen grandes cosas, se me cuidan y recuerden que esto lo vieron en el Conor del Kings. Hasta la próxima. ¡Chao, chao chicos! ¡Gracias! 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 ¡Está bueno! ¡Chumas! ¡Está bueno!